La Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía volvió este miércoles a abrir sus puertas después de su cierre hace dos meses con la declaración del estado de alarma. La atención al público se realizará de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, solo con cita previa. Para concertarla hay que llamar al 010 o al teléfono gratuito 900-705-010. Para entrar en la OAC será obligatorio llevar mascarilla y en la entrada habrá gel hidroalcohólico para lavarse las manos. Se tomará la temperatura de las personas que entren y en todas las mesas de atención al público se han instalado mamparas de metacrilato de separación entre el personal y los ciudadanos. Tras el cierre de la OAC, el personal ha seguido realizando diferentes trámites de manera telemática. En la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía se puede realizar, entre otras gestiones, el alta o baja del padrón municipal, solicitar licencias de obras, licencias de construcción, vados para aparcamientos o certificados catastrales. El tradicional mercadillo de los miércoles de vecindario se convirtió hoy en el primero de Gran Canaria en incorporar los puestos de ropa y complementos tras el cierre de estos por el estado de alarma. El alcalde y concejales del Grupo de Gobierno Municipal acudieron a primera hora de esta mañana a dar la bienvenida a los trabajadores. Agradeciendo sobre todo la comprensión de los puesteros y de los ciudadanos que están colaborando en este esfuerzo que ha hecho tanto la Administración como ellos en cumplir las normas que ahora nos toca de distanciamiento. Hemos ensanchado el mercadillo para que haya esa distancia social y de otros sitios y otros municipios han venido a ver cómo está desarrollándose para ellos también poder volver a abrir. Los tres mercadillos de Santa Lucía volvieron a abrir la semana pasada pero solo con productos del sector primario.